Entre tanta gente, tanta fiebre, estás tú. Eres diferente, transparente, eres tú. Echa, 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 y en la mañana el sol me echame. La virtud en la mente viene hecha algo diferente. Eres diferente, el privilegio de pensar en tu querer. Y natural es que la vida me ofreció. Y entre la gente una luz resplandeció. La sol está en eso dentro, bajo el incelencio. Volver contigo, volver a ver la luz del sol. Y arriba, entre tanta gente, tanta fiebre, estás tú. Eres diferente, transparente, eres tú. Y como está la banda el día de hoy. Sean todos bienvenidos y buena, buena vibra banda. Y es que eres la fuerza que brota en mi interior cada vez que te veo. Fui un gran instinto, el instinto de amar. Con toda verdad de no dejarte sola ni dejarte de amar. Y es que eres la fuerza que brota en mi interior cada vez que te veo. Y es que eres la fuerza que te veo. Y es que eres la fuerza que brota en mi interior cada vez que te veo. Un saludo para el Macoli, para el Señor, para el Tabo Raúl. Oh, 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 oh. Esta brinda tan extrañente, tan divertente, eres tú. Pero es diferente, transparente eres tú. Un poquito de funciones, rock cultura Buena onda